Hola, mi nombre es Franco Alba y soy el coordinador de la Escuela Culinaria Internacional. Tengo más de 16 años trabajando con pescados y mariscos y en la clase de hoy vamos a ver lo que son los tiraditos. Los tiraditos, si bien antes eran trozos largos de pescado, vamos a ver hoy día lo que es el corte tipo sashimi, ya que este tiradito, o los tiraditos en general, tienen una cierta influencia japonesa. Si bien, como les dije, el tiradito criollo se corta en láminas finas de pescado, se le va a poner una salsa a base de ají amarillo, que es un chile endémico de Perú, el cual Ponte ha pasado por un proceso para volverlo como una pasta. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar Ponte el punto de equilibrio de acidez, sal y lo que es la pasta de ají para poder elaborar el tiradito. La salsa tiene que quedar cremosa, acuérdense que la vamos a acompañar con aguacate, elote y camote y el pescado, acuérdense también, que queda en cierta manera crudo, pero marinado con la salsa. Siempre usar un pescado bien fresco. Y este es el tiradito criollo, como pueden ver, tiene la salsa de ají amarillo, tiene los elotitos, el aguacate, el pescadito que va marinando abajo. Y nada, los espero en este curso, que va a estar delicioso y que para este calorcito, va a combate. ¡Gracias!